¡Hola, hola amigos! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Compartiendo sus fabulosas compras con todos nosotros. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Hola, hola! ¡Hola, 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 hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! 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 también tengo pendiente de jugar, es un juego que compré en su día, la edición coleccionista, y fue uno de mis mayores desembolsos de la historia, ¿no? Esa edición con una figura que me costó 150 euros y la compré para PlayStation 3, y es un juego que nunca jugué, nunca jugué, y es más, y creo que nunca lo metí en la consola, para que veáis, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues no sé, lo compres con todo el cariño, con toda la ilusión, pues no encuentras el momento de ponerte a jugar con él, siempre encuentras a otro que te interesa más jugar, y ¿qué os voy a contar? Que no os pasa a vosotros, ¿no? Y por aquí tenemos el The Witcher 3, Wild Hunt, bueno, The Witcher 3, The Witcher 3, en su edición Game of the Year, que trae las dos expansiones, y bueno, pues es uno de los mejores juegos de la generación pasada, probablemente el mejor juego que hizo la compañía Polarca CD Projekt, y es un juego que tengo pendiente también de jugar, pero este caso no es porque no me apetezca, este caso es porque es un juego tan largo, tan largo, que siempre me da pereza ponerme con los juegos tan largos, ¿no? Me vengo bajo cuando me dicen en un juego, pues este juego te va a durar 150 horas, digo, mi madre, 150, y al final, pues nunca me pongo, ¿no? Sí que hay casos excepcionales, hay veces que cojo fuerzas, y por ejemplo Persona 5 sí que me lo cabré, y es un juego muy largo, y este pues todavía no me puse, pero pronto me pondré, ¿no? Y nada, José, mucha suerte con tu proyecto de YouTube, sigue ahí dando caña, que bueno, ya sé que cuesta crecer en YouTube, pero yo creo que con el tiempo, pues te pondrán las cosas en su lugar, y te reconocerán los méritos que estás haciendo, que estás haciendo muy buenos gameplays, y sigue mandándome tus compras, que son una pasada, que están muy bien, y además, pues bueno, puede ser interesante para alguien que está en el mismo lugar que tú, que está empezando a coleccionar PlayStation 4, ¿no? Y bueno chicos, vamos con otro fenómeno, con otro amigo, vamos con San Marc Busquets, con San Marc Busquets, con San Marc Busquets, y como estáis viendo en la primera foto de compras de Marc Busquets, o para mí San Marc, el patrón del coleccionista, pues empezamos muy bien, ¿no? Empezamos aquí con seis cositas muy interesantes, que por cierto, ha querido compartir los precios, lo que le han costado cada juego, bueno, y puede ser muy interesante comentaros en las tiendas que lo ha comprado, porque se os pueden servir de orientación, ¿no? De orientación. Pero bueno, no podéis fiaros mucho de San Marc Busquets, porque él encuentra las cosas muy, pero muy baratas, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a encontrar esos juegos tan baratos como los encuentra él, pero bueno, siempre es una orientación, o simplemente, o siempre es interesante ver a lo que hay gente que encuentra los juegos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con ese Death Stranding, un juego que es en su edición especial intermedia, una edición intermedia que a mí me parece de las peores que hizo Sony, y bueno, es un juego que dicen que audiovisualmente es una pasada, jugablemente no tanto, es un juego típico de amor y odio, ¿no? Que levanta amor y odio por donde pasa, y es un juego que tengo pendiente de comprar, ¿no? Pues este juego lo compró, tengo aquí las chuletas, lo compró en el Mediamarkt a 15 euros, a 15 euros, ¿eh? Con la edición especial, a 15 euros. Cuidado, cuidado con San Marc Busquets, encuentran juegos muy, pero muy baratos, ¿no? Porque tenemos el Red Dead Redemption 2, un juego que sí que lo he jugado, este juego sí que lo he jugado y sí que me lo he acabado, es que yo soy muy, muy, mucho de juegos del oeste, y bueno, soy mucho de Red Dead, y es un juego que es una técnica pasada, es un imprescindible de la pasada generación, a este juego hay que jugarlo sí o sí, y la verdad es que es una maravilla, ¿no? Pues este juego también lo compró, si no me equivoco, en el Mediamarkt, y le costó 10 euros, ¿no? Por aquí tenemos a Alianza Live, un juego de Nis America, un juego editado por Nis America, es un juego que me recuerda mucho el diseño artístico, un juego de 3DS, y es un juego que tengo pendiente de comprar, ¿no? Y este juego, que, bueno, que yo lo hubiera comprado a lo que le costó a él, porque le costó a 10 euros, increíble, 10 euros en el Mediamarkt también, es una pasada, es una pasada a los precios que compra San Marc, ¿no? Bueno, aquí tenemos el Planet Escape, Tormen, y el Icewing, que son juegos así de rol occidental, con vista isométrica, estos juegos, pues, participó en ellos Chris Ablen, que es uno de los fundadores de Ossidian, son juegos que están bastante laureados, ¿no? Del rol occidental. Yo estas IPs no las conozco mucho, sí que conozco las de Baldur's Game, las de Biowire, sí que las conozco. Pero este recopilatorio nunca lo he jugado ni lo he visto, ¿no? Y es un recopilatorio que él lo compró en el FNAC, en una oferta Flash, por 6,90. 6,90. Cuidado con Marc, que con poco hace mucho, hace magia, ¿no? Por aquí tenemos el Medi Evil, un juego que es el remake del famoso juego de, bueno, de Sony, de Sony Cambridge, y es un juego que hay gente que le gusta mucho, yo lo empecé a jugar y no me acabó de enganchar. Es cierto que yo en su día, pues, no jugué al original, y, bueno, a ver si le doy una segunda oportunidad, ¿no? A este juego. Este juego que le costó, a ver si lo tengo por aquí, le costó 10 euritos también en el Mediamark. Y por aquí tenemos el Pillars of Eternity 2, Death Fire, un juego de obsidian. Mira, casualmente, tenemos dos juegos de obsidian, uno antes de ser obsidian y otro después de ser obsidian. Es un juego que se parece mucho al Tornman y al Icewing, y es un juego de rol occidental, de vista isométrica, de muchas, muchas, muchas horas. Y no sé qué tal estará trasladado este juego al mando, ¿no? Al mando de consola. Bueno, vamos con otra foto de Mark. Vamos con... Aquí vemos tres cositas muy, muy, muy jugosas, muy interesantes. Vamos con el The Book of Unwriting Tiles 2, una aventura gráfica muy, muy interesante, que tengo pendiente de hacerme con ella. No esta versión de PlayStation 4, sino su versión de Wii U, que también salió para Wii U, y me parece la versión más rara, más rara de este juego, que salió para todas las plataformas. Y es un juego que lo ponen bastante, bastante bien. Y a ver si me hago pronto con esa versión, como digo, de Wii U, pero yo creo que pronto me podré hacer con ella, porque un suscriptor y amigo, Oscar Lemus, me chivó una página donde hay este juego, y tengo que probar, tengo que probar a comprarla, a ver si lo mandan y tal, y si una vez que pruebe y veo que funciona, ya os digo dónde lo podéis pillar, esa versión de Wii U que es rara de carallo. Por aquí tenemos un Metal Gear HD Collection, que... Ah, perdón, el Unwriting Tiles 2 le costó... le costó 10 euros en game. 10 euros en game. Lo mismo, este mismo precio le costó este Metal Gear Solid HD Collection, ¿no? Un recopilatorio imprescindible, tres juegos atemporales, tres juegos de los mejores de la industria de los videojuegos, ¿no? Y sobre todo el Metal Gear Snake Eater, para mí, el Metal Gear 3. Y nada, es un recopilatorio que me parece imprescindible, y más si te encuentras a 10 euros, una cesta es una mano de game, ¿no? Y por aquí tenemos el GTI Club, un juego Super Mini Festa, un juego de Konami, un juego de arcade de velocidad, que os hablé de él en el último video de compras, un juego bastante, bastante interesante, un exclusivo de la Wii, y un juego muy, pero que es muy raro, y este juego ya está bastante, bastante cotizado, ya está bastante cotizado, ¿no? Es un juego que, que si tenéis suerte, y os lo encontráis, y os lo encontráis a 5 euros, a 5 euros, que es lo que le ha costado a Mark en el game, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, comprarlo, sí o sí, ¿no? Hay que comprarlo. Yo este juego, tengo que decir que lo encontré en su día, en game, a 5 euros, pero no lo compré, no lo compré porque no tenía manual, no tenía manual ese juego, y bueno, lo dejé ahí, lo dejé estar. Casualmente, cosas del destino, pues años posteriores, lo vi en FEX, bastante, bastante barato, 10 euros, creo que fue, y lo compré, y ya veis que os lo enseñé en el vídeo de compras, pero me vino también sin manual, al final, el destino quería que este juego lo tuviera sin manual, y pagué el doble, 5 euros más, en total, por tenerlo en peor estado, que lo había encontrado en game, y encima sin manual, ¿no? O sea que, vaya, vaya. Y la tercera y última foto de Sam Mark, es esta. Tengo que beber de vez en cuando, si no me quedo sin voz. Bien, pues aquí tenemos un Ni No Kuni, La Ida de la Bruja Blanca, un juego que nunca me canso de reivindicar, es para mí uno de los mejores juegos, uno de los mejores JRPGs que he jugado nunca, un juego de level 5, con la colaboración de estudio Gimbly, es un juego que es una maravilla, audiovisualmente es una pasada, y tiene los mejores secundarios que he visto nunca en un videojuego, ¿no? Pues este juego le costó 10,50 en una oferta FLAX del FNAC, ¿no? Increíble, increíble a los precios que compra Mark, ¿no? Y bueno, es un juego que me parece muy, muy apropiado para la Switch, ¿no? Dicen que la Switch, Nintendo dicen que es una plataforma de magia, ¿no? Pues un juego que tiene mucha magia, para una plataforma que también es mágica. Bien, vamos con este juego de PlayStation 4, este Assault Sweet Lain, ¿no? Es un juego de los más raros del catálogo de PlayStation 4, y es normal, porque lo distribuye Rich and Star, que tampoco es que no es una distribuidora muy grande, no es que sea una distribuidora muy grande, siempre distribuye muy, muy escaso, y nada, es un juego que ya os hablé en más de una canción de él en el canal, y es un juego que es el remake de un título de Mega Red, es un juego de este tipo de run and gun, de acción en scroll lateral, y está muy bien, ¿no? Ojalá sigan haciendo remakes de esta IP, porque también había un juego que salió para Super Nintendo, Assault Sweet Lainos, no, Assault Sweet Balkan, que ese sí que tuvo un remake para PlayStation 2, pero bueno, o un port para PlayStation 2, pero estaría guay que hicieran el remake también de ese juego, ¿no? O hicieron únicamente de momento del de Mega Drive, y le costó 20 euros en Amazon, y en el, por el mercadillo, o aún el rastro, encontró este Ratchet & Clank, armados hasta los dientes, es un imprescindible para los amantes de Ratchet & Clank, un juego muy, muy bueno, por 4 euros, ¿no? Una pasada, sin palabras, es una pasada los precios que compra Sammark, y bueno, pues nada, Mark, sigue así, mandándome tus fotos, mandándome así tus precios, para que alucinemos, para que alucinemos todos a los precios que compras, y nada, pues en los próximos días, tengo pendiente de recibir un paquete tuyo, no sé si haré un Markbox, que hace tiempo que no le hago un Markbox, o pues acumularé esas compras que tengo ahí, en esa caja de cartón, para el video de compras, porque bueno, los cierre perimetrales, pues me están complicando un poco la vida, para ir a buscar una serie de juegos, ¿no? Estoy mandando familiares que me los cojan, pero al final no puedo ir a cogerlos, simplemente, pues bueno, los tengo en casa de ellos, y a ver, en función de cómo vea la estantería, yo que pues hago ese Markbox, o doy paso ya, con unifico, por así decirlo, lo que hay en ese Markbox, con las próximas compras, con el próximo video de compras. Y bueno, vamos con otro clásico, en el canal, en esta sección de vuestras compras, vamos con Sergio, que me mandó 6 fotos, 6 fotos, viene muy fuerte, viene muy fuerte este mes, y vamos a empezar con esta foto, que espero que estéis viendo ahora mismo. Bien, aquí empezamos fuerte, empezamos fuerte, ya la primera foto de las 6, ya empezamos muy fuerte, ¿no? Por aquí vemos, un Grand Theft Auto San Andreas, que es una versión muy rara, esta versión de Grand Theft Auto San Andreas, para PlayStation 3, también salió para Xbox 360, pero la versión de Xbox 360, tiene los marcos classic, una cosa así, y es más fácil de ver, curiosamente es más fácil de ver, aún así, es un juego rarillo, un juego que yo me lo compré, creo que fue un Cash Convert, es para Xbox 360, pero bueno, a mí me gusta más esta versión de PlayStation 3, porque no tiene esos marcos de classic, de línea rebajada de precio, y es un juego que salió, a unos meses posterior, a esta versión de Xbox 360, y salió bastante, bastante tapadillo, mucha gente no sabe que existe esta versión, del Grand Theft Auto San Andreas, para, bueno, para PlayStation 3, por aquí tenemos dos Ratchet & Clank, en busca del, como el del tesoro perdido, y armados hasta los dientes, en busca del tesoro perdido, es más bien una expansión, pero aún así, es un juego con mucho, mucho contenido, y armados hasta los dientes, es uno de los capítulos principales, de esta IP para PlayStation 3, nada, dos plataformas en tres dimensiones, imprescindibles, del catálogo de la PlayStation 3, pues aquí tenemos un All Last Trinity, que le costó 15 euros, un gran precio, la verdad es que muy, pero muy buen precio, y bueno, este All Last Trinity, como ya sabéis, trae el All Last 1, el 2, y la expansión del 1, este juego fue muy famoso en su día, porque fue el primer juego, o fue el primer juego, es verdad, fue el primer juego, que se regaló, o se regaló entre comillas, ya sabéis que no es un regalo, en el Plus de Sony, ¿no? Cuando salió la PlayStation 4, pues añadieron lo del Plus, lo del PlayStation Plus, y que si hayas suscrito, te regalaban juegos mensualmente, o te prestaban juegos mensualmente, mejor dicho, y el primer juego que regalaron para PlayStation 4, fue este All Last Trinity, el All Last 1, y era un juego de terror, en primera persona, que tenías que escabullir de los enemigos, no puedes hacer desfrente, y bueno, es un juego que en su día, tuvo mucho impacto, sobre todo porque, este juego, aunque se inspira en la saga Amnesia, la saga Amnesia, pues no la hay en consola, únicamente la había en PC, creo que ahora la hay en formato digital, también para consola, porque aquí tenemos el Resident Evil O'Brack, un título que en principio iba a ser cooperativo, creo que en Japón aún siguen jugando a él, pero aquí en la versión que nos llegó a Europa, pues no tenía online, y bueno, es un juego muy interesante, en que manejamos distintos personajes, está muy bien, recibió muy buenas notas, y la verdad es que no es un juego que se vea muy a menudo, además, pues como buen juego de terror, y como, bueno, como pertenece a una IP importante, me imagino que este juego será cada día más demandado, cada día más buscado, pero aquí tenemos el One of the Chambara, un juego muy muy raro, de catálogo de PS4, un juego difícil de ver, es un juego difícil de ver, y nada, es una saga muy 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 longeva, está una chambara, aunque antes se llamaba, o inicialmente se llamaba Zombies Hunter, y es un juego que, bueno, que es para soltar la adrenalina, gráficamente son bastante bastante cutres, manejamos dos chicas, son dos hermanas, y teníamos que cortar a todo lo que se menea, ¿no? y como digo, pero gráficamente son bastante bastante cutres, son repetitivos, pero bueno, en pequeñas dosis, sí que se tolera bien, ¿no? sí va bien, además, si os gustan los raros, los juegos raros, pues este es un buen candidato, que podéis anotar, para adquirir, en vuestro catálogo de PS4, pues aquí tenemos el Volved, un juego que en su día, armó mucho revuelo, porque fue un juego que fue un fiasco, y después pasó rápidamente a Free to Play, es un juego que nunca, nunca, nunca probé, es un juego que está pensado más bien para el multijugador online, y nunca me puse con este juego, ¿no? Por aquí tenemos el World Fest in the New Order, cuidado, cuidado con este juego, que este juego es muy, pero que muy bueno, ¿no? no sé qué tal será la segunda parte, pero este juego es una pasada, es un juego hecho por Estabrice, no se llama así, se llama, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero era por los chicos suecos, que hicieron el Riddick, Pakish Boss, después algunos se marcharon, fundaron una nueva compañía, y hicieron este World Fest in the New Order, World Fest in 2, este World Fest in the New Order, pues es un juego maravilloso, es un juego muy, pero muy difícil, muy difícil, sobre todo en consola, que no tienes, bueno, pues no tienes la agilidad, o la movilidad, que te puede dar un ratón y un teclado, y es un juego que yo me las vi, y desee para acabar, ¿no? Pero me parece una pasada, eso sí, lo único malo que tenía este juego, eran los gráficos, la parte de los gráficos, es un poco indigno de la Playstation 4, pero es normal, porque era un juego intergeneracional, y es un juego más bien de Playstation 3, Xbox 360, y tampoco de los punteros, tampoco de los punteros, y bueno, aquí tenemos un máximo, que es la secuela este, si no me equivoco, es la secuela, no me acuerdo como se llama este título, hay el máximo, y el máximo no sé qué, pues este es el máximo no sé qué, y no, no voy a ampliar la foto ni nada, porque después me da problemas, y tengo que, un rollo, mi ordenador, tengo que comprar uno nuevo, entonces nada, no puedo hacer nada, es un, ya sabéis, es la saga Ghosts and Goblins, de Capcom, llevada a las 3D, ¿no? Y bueno, este juego lo tengo pendiente de comprar, y lo compro a un fabuloso precio, 22 euros, si es la versión PAL España, está regalado, está regalado, porque creo que si no me equivoco, pues unos 30 o 40 euros, bien te piden por él. Vamos con otra foto de Sergio, vamos con la segunda foto de Sergio, y por aquí vemos cositas muy interesantes, ¿no? Vemos la edición coleccionista del ORI, si no me equivoco, esta fue de Ian Ochobit, que incluía los dos ORI para Switch, puede ser Sergio, confirmamelo, confirmamelo en la caja de comentarios, ponme si es la edición de Ian Ochobit, creo que sí, que era la edición coleccionista, ese que traía los dos juegos, aunque Ian Ochobit era una página europea, creo que ahora solo se dedica a fabricar en América, por eso tiene la era americana, creo que ya no hacen ediciones europeas, como hacían antes, porque aquí tenemos una cosa de Limited Run, que no sé lo que será, si forma parte del ORI, no creo, porque yo creo que es la edición de Ian Ochobit, pero bueno, no lo sé, Sergio, ponme ahí, aclárame, ¿qué es esto de Limited Run? porque no tengo ni idea, ¿no? Y sí, y por supuesto, aclárame si la edición de esta ORI, es la de Ian Ochobit, por aquí tenemos el Splatoon 2, un juego muy divertido, muy colorido, ¿no? Es un juego que fue ahí una nueva IP, que trajo fresca Nintendo, la versión de Wii U funcionó muy bien, y era normal que hubiera una secuela, ¿no? Pues aquí la tenéis. Por aquí tenemos el Triers of Mana, para Switch, un juego que funcionó muy, pero muy buen, también en ventas, llegó a un millón de ventas, el otro día leí, que habían alcanzado un millón de ventas, imagino que también con la versión de PlayStation 4, y la de PC, y nada, es el remake del Triers of Mana, ¿no? Pero en este caso está traducido en castellano, cuando el original no salió ni tan siquiera en Europa, ¿no? Por aquí tenemos el Eirule Warriors, la era del cataclismo, ya comenté anteriormente al Carlos González, que me parecía que era el que lo compartió con todos nosotros, es un juego de Omega Force, que son especialistas en museos, y bueno, es la precuela del Zelda Breath of the Wild. Y bueno, aquí tenemos dos recopilatorios, del museo de Nanko, Nanko Museum, Archive, el volumen 1, y el volumen 2, aunque es un poco una vergüenza, es una vergüenza, que estos juegos salieran únicamente en formato digital, ¿no? En Europa, cuando en Japón están en formato físico, si no me equivoco. Y aquí, nada, aquí nos mantienen un código, una caja, y a, ala, a vender, es un poco, es un poco de cabrones, ¿no? Es un poco de cabrón, y, la verdad, muy mal, la verdad, es porque ya lo vi, en la versión física, es que no sé cuál es el problema, si ya hay versión física, pues no sé por qué, no sacas el juego, si ya tienes la versión física, pues trae aquí también la versión física, o trae una, pequeña tirada física, y después, haz esta versión digital, como estáis haciendo con todos los juegos de Switch, me parece increíble, que sean tan caras las tarjetas de Switch, que las rendiciones de los juegos, tengan que ser, sin tarjeta, únicamente con código, me parece increíble, me parece increíble, ni en la Vita pasaba eso, ni en la Vita, que no creo que las tarjetas de Vita, sean más baratas que las de Switch, increíble, y por aquí tenemos el Grandia, el recopiaturio que salió del Limited Run, con el Grandia 1 y el Grandia 2, la portada, me imagino que esta es la de Grandia 1, creo que hay dos portadas, la Grandia 2 y la Grandia 1, debe ser reversible, la carátula, y bueno, pues una portada que para mí, no sé, yo como no jugué al Grandia 1, pues no sé qué, no sé, pero no me matéis, si digo una barbaridad, pero me parece un poco cutre la portada, me parece un poco cutrillo, me gusta más la otra portada, la del Grandia 2, y son juegos, son JRPGs de Game Arts, que son muy, pero muy buenos, y yo no puedo decir nada del Grandia 1, como dije, pero el Grandia 2 me parece un juego sensacional, una trama muy, pero muy buena, y con un sistema de combate, por turnos, de los mejorcitos que he visto nunca, en un videojuego, de los mejorcitos que he visto nunca, bien, vamos aquí con un poco retro, como me gusta, como me gusta cuando veo retro, como me gusta, y por aquí, y sobre todo si es una Mega Drive, una de mis consolas favoritas de la historia, y por aquí tenemos una Mega Drive, con el cable RGB, para que se vea mejor que nunca, y con una serie de juegos, que creo que vinieron en lote, con la Mega Drive, y los juegos no son muy allá, vemos un juego, son deportivos, la gran mayoría, pero bueno, yo tengo especial cariño, el Mega Games 1, porque es un juego que yo también tuve, me vino de regalo, con el pack de Mega Drive, que me dieron regalar, en su día, pues mi madre o mi padre, no me acuerdo quién fue, y bueno, pues porque ese recuperatorio, trae el fabuloso Italia 90, que a mí me gusta mucho ese juego, trae el Super Hang-On, quiere decir, de ese juego de velocidad, de Joe Suzuki, el maestro de esta época, uno de los grandes desarrolladores, de la industria de los videojuegos, y trae también el Columns, un juego que es una copia, por así decirlo, un intento de copia del Tetris, pero se diferencia bastante, y que está muy bien, ¿no? Y después tenemos el Olympics Winter, que no tengo ni idea de qué tal está, el de hockey y este, menos, y el Urban Striker, este sí que me suena, es de, si no me equivoco, esta saga, es de, o era Jungle Striker, era de EA, no, de EA no, a Klein, bueno, es una saga bastante conocida, aunque yo no he jugado nunca, y bueno, nunca he jugado a este Urban Strike, sí que tengo el Jungle Strike, que me regaló en su día Guillo, pero este nunca, nunca lo he jugado, vamos con otra foto, con la foto número 4, de Sergio, y aquí hay cosillas muy, pero que muy interesantes, Tenemos un juego de PC, no sabía que coleccionabas también para PC, interesante, este Conan Exiles, que es un juego de supervivencia y crafteo, ¿no? como, bueno, como el Ark, o como, yo que sé, como el No Man's Sky, de exploración también, que tengo pendiente de probar, por aquí tenemos el Zero Win, una corro oferta que aprovechó Sergio, sin dudarlo, un instante, un juego que me parece imprescindible, un mata marcianos de Toaplan, y una imprescindible del catálogo de la Mega Drive, ¿no? Pues aquí tenemos el Final Fantasy VI, en su versión de PlayStation 1, uno de los Final que, que mucha gente, pues lo pone como los mejores, el mejor de la saga, ¿no? Siempre hay la eterna discusión, ¿cuál es el mejor de la saga de Final Fantasy? ¿El VI o el VII, no? Yo el VII lo he jugado, el VI lo tengo pendiente, lo empecé su día, pero no pude continuarlo, porque la, el archivo, que, que, en el que estaba jugando, estaba corrupto, y, bueno, pues, nunca me puse a jugarlo, no lo tenía original, después lo compré original, pero no me puse a jugarlo, y, es un juego que me estaba encantando, y, como digo, que tengo pendiente de jugar, además, para saber, si, quién tiene razón, si los que defienden que el Final Fantasy VII es el mejor, o los que defienden que el VI es el mejor de todos, ¿no? Porque aquí tenemos el Silent Hill, eh, HD Collection, un, 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 por HD, muy, pero que muy malo, muy malo en su día, era, era, era un desastre, eh, sabéis la historia, ¿no? De que Konami, hizo, hizo la versión HD, de, de estos dos juegos, pero una versión HD, de sus juegos, de un archivo, que no era la versión final, que era una versión beta, o una cosa así, ¿no? porque la versión final la perdieron, los de Konami la perdieron, ¿no? Y es un juego que sí que tuvo un parche, no sé de cuánto lo mejora, y, pero bueno, es un juego que con los años, eh, está adquiriendo cierto valor, ¿no? Es un juego que en su día nadie lo quería, y ahora todo el mundo lo quiere, ¿por qué? Porque Konami no hace Silent Hills nuevos, ¿no? Eh, no hace remasterizaciones, ni remakes de estos Silent Hill, entonces la gente para jugar a estos, a estos imprescindibles, de, que son Silent Hill 2, y Silent Hill 3, pues quieren hacerse con esta versión, a pesar, lógicamente, como digo, de que en su día, eran bastante, bastante malas, no sé al final cómo quedaron con los, con los, con los parches. Porque aquí tenemos un Death of the Alive Ultimate, este juego es un juego exclusivo, como, como bien pone en la caja de Xbox One, es un juego, que es el remake de Ninja, de Ninja, de el remake del Death of the Alive 2, y es un, y además trae el 1, el 1 en su versión de arcade, lo trae en un disco aparte, y es un, imprescindible, gráficamente, era increíble, como se veía este juego, y era el, fue el primer Death of the Alive con online, y menudas, menudas piques me, me metí en este juego, ya sabéis que, eh, mi saga favorita de lucha, es la saga Death of the Alive, y en su día, y sería, bueno, en su día le pedí bastante, bastante caña, ¿no? a este juego. Y por aquí tenemos un juego muy, muy interesante también, otro juego que deberíais anotar, eh, si estáis considerando Xbox 360, que es este, Rambler Rose XXX, un juego que es de lucha libre, de féminas, de Konami, es un juego que, que, que únicamente salió en Xbox 360, increíblemente, eh, su, precuela salió exclusiva en su día para PlayStation 2, y es un juego muy, pero que muy raro de ver, muy, pero que muy raro, creo que no es, no es muy caro, creo que ronda los 20 o 30 euros, pero bueno, es un juego que, yo creo que el día de mañana sea muy, pero muy caro, cuando la gente lo vaya descubriendo, porque es, es escasísimo este juego, es muy, pero que muy raro, os lo digo de verdad, en su versión para España. Y además, no hubo más, no hubo más juegos de esta saga, fue el último, ¿no? Y bien, vamos a ver, aquí tenemos un Army of Two, eh, un juego de cooperativo, muy, muy divertido, de ella, hubo tres partes, y estaba muy, gráficamente, estaba bastante bien, jugablemente bastante bien, son de acción en tercera persona, y estaba muy, muy bien pensado para jugar con colegas, ¿no? En una misma consola. Vamos con la foto número 5, de Sergio, y por aquí tenemos más cosillas, más cosillas muy interesantes, ¿no? Tenemos el Final Fantasy VIII, en su versión remasterizada, para PlayStation 4, que bueno, que, que es una remasterización mínima, ahí tocaron un poco la resolución, cuatro texturas, y los personajes, ahí, mejorarlos un poco, y poco más, ¿no? Por aquí tenemos el The Dark Pictures Anthology, el mano de Medan y Little Hope, en su edición coleccionista, que incluía los dos juegos, y creo que viene con una caja con más huecos, para los siguientes episodios, si no me equivoco, y, pero bueno, no lo sé, porque no compré al final esta edición, y son de los de Supremasive Games, que los mismos de Until Dawn, ¿no? Aunque son juegos, por lo que tengo entendido, y por lo poco que he jugado, que me parecen inferiores, a la obra esa, Until Dawn, ¿no? Porque tenemos el Wet Die, un juego de terror, en coreano, muy, pues muy interesante, que mucha gente, lo ponía como que iba a ser uno de los raros, en el catálogo de la PlayStation 4, pero este juego, fue distribuido por PQV, y viene en multi 3, entre ellos en inglés, ¿no? La carácter viene por detrás en inglés, y la versión inglesa es bastante fácil de ver, incluso, fue un juego que se vendió muy, pero muy barato, y yo es un juego que lo compré, lo jugué en un par de horas, y me parece bastante, bastante interesante, prácticamente, parece un juego, bueno, de PlayStation 2, con, 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 con Anteliasin, pero es un juego bastante, bastante interesante, ¿no? Como también es interesante, este Black Mirror, un juego de una aventura gráfica, que es un remake, de un juego de, de hace unos años, y que es exclusiva de Amazon, y me parece también muy, pero muy interesante, ¿no? Y que, si no me equivoco, también viene en multidioma, con varios idiomas por detrás, como es habitual, en TouchEQ Nordic. Y por aquí tenemos un Aqua Kitty DX, que no tengo ni idea, no tengo ni idea, Sergio, y comunidad, no tengo ni idea, de qué va este juego, me imagino que sea un juego, de mata marcianos, o algo así, y por este motivo, es lo que me encanta, esta sección, ¿no? Porque yo mismo, descubro juegos, vosotros descubríos juegos, veis cosas que tenéis pendientes, ¿no? Y yo mismo acabo de, de ver un juego, que no tengo ni idea, y lo voy a anotar aquí, aquí si me permitís, lo voy a anotar, para después investigar, qué juego es, también yo tomo notas, como veis, tomo notas de lo que compráis, pero aquí tenemos el Crystar, un juego que me he cansado, de recomendar, y avisar sobre él, en el canal, creo que lo enseñé en correo ofertas, cuando estaba a 40, creo que también lo enseñé en compras, lo metí en juegos de Free 3, de ver la Playstation 4, y también lo hice en una última llamada, ¿no? Lo metí en un vídeo de última llamada, porque me parece, uno de los juegos más raros, del catálogo de Playstation 4, y va a ser uno de los juegos más raros, para la España, de Playstation 4, ¿no? Es un JRPG, con combate en tiempo real, que está bastante, bastante bien, hecho por los creadores de Lost Dimension, el de Playstation 3 y Vita, y el de Caligula Effect, que hay para Playstation Vita, y Switch, y es un juego que, únicamente, viene en la carátula, en la contraportada, en castellano, y va a ser muy, pero que muy raro, va a ser muy, pero que muy raro, pero veo que Sergio, me hizo caso, y lo adquirió, me alegro, me alegro muchísimo, y como también, me alegra, ver aquí un Yakuza, Like a Drago, ¿no? Un juego que, que se merece vender, esta unidad, y muchas más, es un juego que, está muy, pero que muy bien, es un, una nueva inicio, de la saga Yakuza, pero, en vez de ser Betten Up, es en JRPG, con combates por turnos, ¿no? Entonces, y bueno, tiene todo el humor de Yakuza, tiene todos los minijuegos, que tienen los Yakuza, y, y, y viene en contextos, en castellano, el primer Yakuza, que viene en castellano, desde los tiempos de Playstation 2, desde el primer Yakuza, ¿no? Es un juego que tenéis que comprar, todos, los que os gustan un poco, los juegos japoneses, los juegos de mundo abiertos, con buenas historias, y, y, bueno, este que es, y si os gustan los combates por turnos, pues este, también, o San Marcello, y si os gustan los combates por turnos, pues más todavía, que tenéis que haceros con él. Y por aquí tenemos, tres juegos deportivos, el NBA 2K19, el PES 2020, y el PES Eurocopa, no sé cuál es, el 2008, no sé cuál es, no me da la vista, hay que salir aquí, Bale, el, el golfista, Bale, el golfista profesional, hoy en día, y, bueno, son juegos, bueno, interesantes, y supongo que le costan bastante, bastante baratos, interesantes para pachar unos piques con los colegas, ¿no? O un día que te, te puedan venir a casa, porque ahora con el confinamiento, cierres perimetrales, no puedes, pero bueno, pues online, ¿no? Si no se puede presenciar, online. Pero yo soy más de la vieja usanza, imagino como, como muchos del canal, y prefiero jugar, de manera presencial, ¿no? con los colegas, que tengas que mirar cuando va a tirar un penalti, pues que tengas que taparte, ¿no? Para que no te vea por dónde vas a tirar el portero, y demás, eso es lo que mola. Y vamos con la última foto de Sergio, y la última foto, para terminar, es la guinda, es la guinda de sus compras, ¿no? Es una pedazo guinda, y por aquí tenemos un Battle Toast, un juego de Rari, de los más difíciles que hay en la historia, un juego que es una pasada, es una pasada, me las vi y DSE, para pasar la carrera, la fase de las motos, y no sé muy bien lo que es esto, no sé si es una reedición de ahí, y han hecho bit, o no tengo ni idea lo que es, así que nada, te invito de nuevo, Sergio, a que me digas en los comentarios, ¿qué es esto? Porque no tengo ni idea lo que es, porque aquí tenemos el Anima, el recopilatorio que acaba de salir, que trae el, si no me equivoco, trae el Anima 1, y trae el Anima 2, o la expansión, o no sé si es una secuela o una expansión, y una caja de cartón muy muy interesante, ya sabéis que es un juego hecho por españoles, por dos o tres personas, y bueno, es distribuido por Badland, así que tener cuidado, porque me imagino que va a ser un visto o no visto, esta edición, porque aquí tenemos el Panty Party, un juego que, que tengo pendiente hacerme con él, un juego muy muy interesante, un juego que quizás, bueno, pues sea un poco, muy muy japo, muy japo, que es un juego de acción en tercera persona, en el que manejamos bragas, manejamos bragas, y bueno, me parece una cosa bastante, bastante nicho, bastante rara, de estas que me llaman la atención, y que es totalmente inusual, no abundan, y bueno, si hubiera salido la versión de Vita, pues me lo hubiera comprado, ya lo tenía fijo en la estantería, esta versión de Switch, también me llama la atención, y a ver si me hago con ella pronto, no me acuerdo, sé que una de las dos, también lo vi en versión normal, y sé que una de las dos, en Playhouse está agotada, no sé si esta edición coleccionista, o la edición normal, imagino que la edición coleccionista, no la edición normal, pero bueno, aún así le echaré un ojo, echarle un ojo, porque es un juego muy muy interesante, y pues una fricada máxima, para tener una colección, y el día de mañana, pues enseñar, y alucinar, con colegas y amigos, y por aquí tenemos un juego de Buzz Spencer, bueno, tenemos dos Betting Up, mejor dicho, para terminar estas compras de Sergio, tenemos el Slabs and Beams, y tenemos el River City Girls, yo tengo uno de los dos, a ver si adivináis cuál tengo, a ver si adivináis cuál tengo, por supuesto, tengo el Buzz Spencer, soy un amante de Buzz Spencer, me encantan los juegos de Buzz Spencer, y los juegos, me encantan las películas, porque el juego solo hay este, y este juego además, es un homenaje, a todas las películas de Buzz Spencer, y hay cachitos, de todas las películas, de muchas escenas, con las bandas sonoras míticas, de Oliver Onions, y me parece imprescindible, un imprescindible para los amantes, como yo, y como vosotros, de Buzz Spencer, de las películas de Buzz Spencer, and Terrence Hill, y aquí tenemos un River City Girls, un juego muy muy interesante, de WayForward, puede ser, también de BettenUp, que también tengo pendiente, de hacerme con él, y ves, estas compras son las que me digo, coño, pues este tengo que, este juego no sé qué es, voy a anotarlo, y veo este, hostia, este aún no lo compré, a ver, también lo voy a anotar, que tanto os digo, que tanto aportan, y tan interesantes, es esto, de compartir vuestras compras, ¿no? Y bueno, Sergio, muchas gracias por mandarme tus fabulosas compras una vez más, te animo que lo sigas haciendo, y porque son una pasada, y ya ves que son de mucha utilidad. Y bueno, gente, vamos a terminar esta primera tanda de vuestras compras de febrero, con las compras de un suscriptor relativamente también nuevo, Alberto González, que viene del canal de LeChac, del canal de Martis, que me descubrió en ese canal, muchas gracias Martis por recomendarme en tu canal, sigue mandándome gente, veo que tú no das abasto con los vídeos de compras, te manda tanta gente, tanta gente sus compras, no das abasto, pues no te preocupes, yo me encargo, ¿no? Ya ves, Alberto González ya va a salir, y a lo mejor en tu canal todavía aún no salió, porque andas con las compras de julio, o salió Dios, cuando, en qué mes, y nada, sigue mandándome gente, que yo me encargo, yo me encargo, es que no quiero que pases agobios, no quiero que pases agobios, y te quiero echar una mano, te quiero echar una mano, y nada, Alberto, ahora fuera coñas, muchas gracias por suscribirte a este canal, y muchas gracias también por, por mandarme, por compartir tus compras con, con nosotros, ¿no? Y como estáis viendo en pantalla, pensamos muy, muy interesantes en estas compras de Alberto, con este Masters of the Universe, este Hitman, un juego que, que fue el último juego de esta IP, de estos dibujos, yo juraría que es el último juego que ha salido, salió para PlayStation 2, y es un juego bastante, bastante tapadillo, bastante desconocido, del catálogo de PlayStation 2, creo que en el vídeo de juegos difíciles de ver, de PlayStation 2, os hablé de él, y me parece un, el juego es de calidad, bastante, bastante mediocre, pero me parece un juego, muy, muy interesante, de adquirir, en términos de coleccionismo, ¿no? Además, tampoco era muy, muy caro, este juego, rondaba los 20, 25 euros, no sé cuánto estará hoy en día, porque tenemos el Metal Gear Solid HD Collection, otro que me imagino, Alberto, lo comprarías en Game, que tuviste suerte, encontraste 10 euros, es que por 10 euros, este juego, no se puede dejar, ¿no? No se puede dejar, en la cesta del Game, es imposible, tres, tres magníficos juegos, por 10 euros, y con tantas horas de diversión, es, es, es que, es imposible, que no lo compres, porque, porque no sé, porque es un santo, y se lo deja para otro, o porque, porque no sé, no sé, porque este juego, yo incluso si lo hubiera, pues a lo mejor lo compraba, y se ha pedido, se lo regalaría a alguien, no, estas cosas son tan, es un juego tan, tan bueno, es un recopilador tan bueno, que quiero que, más gente lo pueda, adquirir y jugar, e incluso, pues compraría, y se lo regalaría, a cualquiera, ¿no? para que, bueno, para que descubriera, esta saga, vamos a la segunda foto, de Alberto, aquí hay bastantes, bastantes cosillas, vemos, primero, los tres Oswald, que salieron para Switch, en una edición muy, muy chula, de Micardis, ¿no? ¿cómo se llama? Micro, bueno, no sé, no veo muy bien, la distribuidora, que vinieron con una caja de cartón, y después en el lomo, los tres personajes, con un dibujito, está muy, muy chula, estas ediciones, yo todavía no las he comprado, y me imagino que creo que están agotadas, no las ediciones normales, pero sí que están agotadas estas ediciones especiales, la edición limitada, no lo compré porque, bueno, porque yo, estos juegos ya los tengo originales, bueno, el New, en Testy, ese fue digital, pero el Old World Strangers, y el Munch Odyssey, como sabéis, salieron en Xbox One, y tengo esas dos versiones de Xbox One, después los compré para PlayStation 3, que empezaron a reeditar estos juegos, en lanzarlos en PlayStation 3, en Limited Run, salió el Strangers, el Old World Strangers, y el New Testy, y el Munch no lo sacaron, no lo comprendo, me dice que me falta el PlayStation 3, no sé por qué, Limited Run dejó de hacer juegos para PlayStation 3, únicamente salió esos dos juegos limitados, que bueno, que fueron los únicos juegos limitados, que hay hoy por hoy en PlayStation 3, quién sabe el día de mañana, porque aquí sabéis que cuando te despistas, ya te sacan uno, cuando piensas que no va a salir ningún juego más, para esa consola, te sorprenden y sacan otro, como en Wii U, como en Vita, que no deja de salir juegos, y etcétera, etcétera, la Dreamcast, la NES, cualquiera, ¿no? y bueno, son unas ediciones muy chulas, y la verdad es que me arrepiento de no haberlas pillado, ¿no? Para mí, el New Testy, el New Testy, este no lo jugué, que es el remake, del Age of Odyssey, no lo jugué, pero el Munch Odyssey me parece el peor, ¿no? de los tres, el Strangers me parece un juego muy, muy interesante, un cambio de, un poco, es el más diferente, ¿no? porque no es tanto de puzles en dos dimensiones, sino es un juego de acción, bueno, bueno, también el Munch es en tres dimensiones, pues de puzles, y el Strangers es más de acción, de cazar, tienes que, bueno, este cepo para tal enemigo, estas armas para tal enemigo, es un juego muy, muy interesante, además tiene una temática así un poco del oeste, y deja que a mí me encantan los western, ¿no? por aquí tenemos un Wadachia, un juego que mucha gente, sabéis que piensa que es un Castelvania, o una especie de Castelvania, o un Metroviana, pero ni mucho menos, es un Rangangang, ¿no? basado, así ambientado, en la Rumanía medieval, inspirado, bueno, pues ya sabéis, en el tirano que hubo en Rumanía, que era el Tepes, creo que era Tepes, no me acuerdo el nombre, pero apellidos Tepes, el Sanguinario, y también en lo que está explicado, que es Castelvania, la verdad, y bueno, es un juego Rangangang, bastante difícil, y me parece el mejor juego que ha hecho Pixel Her, la verdad, es que es el mejor juego, hoy por hoy, que haya hecho esta distribuidora francesa, ¿no? o bueno, mejor dicho, siempre el mejor juego que ha distribuido en físico, esta distribuidora francesa, únicamente, pues unas 5.000 unidades, pero de momento, pues es bastante, bastante sencillo de encontrar, ¿no? en cualquier, en Amazon, en Pixel Her, o en cualquier, por un poco que rebusques por la red, en cuantas unidades de este juego, pues aquí tenemos el CrossCode, un juego muy, muy interesante, bastante, bastante raro, del catálogo de Playstation 4 y Switch, un juego de, que es, trata de ser un homenaje, al Secret, al Secret, Secret of Evermore, y al Illusion of Time, ¿no? Esos Ation RPGs que hubo en los 16 bits, y es un juego que tuvo una distribución muy, muy pequeña, empieza un poco frío, un poco parado, pues va ganando después, con, a lo largo de las horas, es un juego que, va increscendo, por así decirlo, y es un juego que, gráficamente, deciden que está bastante, bastante bien, y, eh, lo único que está en inglés, ¿no? Y tuvo una distribución muy, muy pequeña, así que eso llama la atención, haceros con él cuanto antes, es un, un buen candidato de esos de, de anotar, ¿no? Coger nota, anotar este juego para vuestra libreta de Switch, de pendientes. Y porque tenemos el, recopilatorio de Final Fantasy VII, y Final Fantasy VIII, remaster, para Switch, suplementemente en Switch, salieron el VII y el VIII, y en cambio en PlayStation 4, únicamente salió el VIII, con cosas que yo no acabo de comprender, es cierto, es cierto que me diréis, que en PlayStation 4, se puede jugar al remake, del Final Fantasy VII, que tampoco costaba mucho, meter, la ISO esta, de, remasterizada, de Final Fantasy VII, en, en un, en un Blu-ray, de 50 gigas, o sea, no habrá que hubiera problemas de espacio, y, además, a las pruebas me remito, cuando la tarjeta, que debe ser de 4 gigas, caben los dos, ¿no? Son cosas que yo, no acabo de comprender, no costaba ningún trabajo, y quedaba, Square Enix, como, como un, como un señor, como un señor. Porque aquí tenemos el Ninja Saviors, un remake, de un Betten Up, de un juego, de, creo que era de Taito, puede ser, de un Betten Up de Taito, de la Super Nintendo, bueno, no sé, es un remake, de un juego, de Betten Up, de 6 bits, de Super Nintendo, que está bastante, bastante bien, y es una edición, que viene con mucho contenido, creo que trae un manual, un póster, y demás, y es un juego, que lo tengo, pero aún no lo he jugado, reconoce que aún no lo he jugado. Por aquí tenemos el Immortals Resin, un juego, que es una especie, inspiración, de Breath of the Wild, para Ubisoft, un juego muy colorido, y tal, y que salió en todas las plataformas, habidas y por haber, y bueno, es un juego, que tengo pendiente, de hacerme con él, y probarlo, el abuelo lo pone a maravillas, no para de, de hablarme, muy bien de este juego, pero bueno, es un juego, que es Ubisoft, y bajará, bajará de precio, y cuando nos demos cuenta, ya estará a 10 o 20 euros, ¿no? Dentro de un mes, o dos meses, ya estará a 10 o 20 euros. Y por aquí tenemos el, The Breath of the Wild 4, de, bueno, un juego que, que es un, una secuela más que digna, ¿no? De Streets of the Race, un juego, hecho por Dotemu, un juego que está muy, pero muy bien, y es un juego que, que tengo pendiente también de pillar, este juego tengo pendiente de pillar, no sé a lo que estoy esperando, incluso tiene canciones de Yosho Koshiro, y tal, de que es el, de esa vez que es el, que hizo la banda sonora de los originales, y bueno, es un juego que tengo ahí, que hacerme con él, tengo que hacerme con él, cuanto antes. Y la última compra de, de este, la última foto de compras, de este, de esta vuestra tanda, de esta, de esta tanda de vuestras compras, es esta, es esta que estáis viendo ahora. Y bueno, me parece una foto muy, muy bonita, para terminar este vídeo, ¿no? Porque aquí tenemos el Gravity Rush 2, un juego maravilloso, un juego que, le he hecho el análisis, os pondré por aquí, si no, si me acuerdo, si me acuerdo, os pondré el análisis de este juego, que le he hecho, que yo no es algo habitual, que haga análisis de, de, de juegos, ¿no? Solo lo hago, a los más especiales, este Gravity Rush, le he hecho un análisis, creo que es un poco largo, eh, tengo que hacerle un, un condenado sobre el olvido, ¿no? Algo más cortito, más concentrado, para que lo veáis, porque es un juego que, me parece una joya oculta, del catálogo de PlayStation 4, un juego que es un salto cuantitativo, respecto al primero, y es un juego que tenéis que, adquirir y jugar, ¿no? Y, me parece una compra, formidable, de Alberto. Porque tenemos el Final Fantasy 8, lo que he comentado anteriormente, la de Switch, pues aquí tenéis la versión de PlayStation 4, que únicamente trae Final Fantasy 8, un juego que salió muy, pero muy barato, más barato que la versión de Switch, 20 euritos, pero aquí tenemos el Jasmine, un juego muy, muy divertido, un juego con una trama muy interesante, y un juego que, bueno, ya sabéis que va a salir, como ya he comentado, en la edición de PlayStation 5, Xbox One Series S, 6X, así que, bueno, esta edición es bastante, bastante rara, a quien le guste un poco el coleccionismo, pues que salga con esta versión, y a quien lo únicamente lo quiera para jugar, pues que espere, que espere unos meses, para hacerse con la versión de nueva generación. Lo que tenemos es el Mafia Trilogy, también un, un juego que me falta, me parece un juego que es muy interesante, el Mafia 1, el Mafia 2, y el Mafia 3, quizás el Mafia 3 es el más descafinado, el Mafia 1 es un juego, el de culto, siempre fue un juego de culto, este remake creo que está muy, pero muy bien, y el Mafia 2, es un gran juego, y un recuperatorio que está muy, pero muy bien, encima a 40 euros, creo que han rondado los 40 euros, o sea que, no sé ni a qué estoy esperando, no sé ni a qué estoy esperando. Y por aquí tenemos el Sakuna, Rise of, Rise of no sé qué, que es un hack de slas, con una mezcla de Haber's Moon, así de gestión de granja, con un diseño artístico digno de Vanilla Wari, no llega a la altura, pero está muy bien, es un juego que, de Marvelous, fue hecho, bueno, editado y producido por Marvelous, es un juego hecho por una única persona, si no me equivoco, es un juego muy, muy especial, que me sorprende, que hubiera tenido una versión física, Retail, en España, y encima, hay una diseño emocionista también, y salió para Switch, y para Playstation 4. Y por aquí tenemos Sky Hill, un juego que, pensaba que iba a ser más raro, que el catálogo de Playstation 4, pero, normalmente, se van reeditando unidades, no sé cómo, no me lo explico, aparece en un almacén, y tal, y aparecen otras veces, unidades de este juego, este juego estuvo bastante, bastante caro, hoy en día, por ese motivo, de la aparición de tantas, pandadas, de nuevas remesas, de la versión para España, pues, ha bajado de precio, es un juego de terror, que, se podría decir que es una mezcla, aventura gráfica, terror, los combates, los combates son por turnos, estamos en un hotel, y queremos encontrar a nuestra, a nuestra mujer, y somos el único que nos ha visto infectado, por, por una especie de virus, o una bomba, o una cosa así, y es un juego indie, y, como digo, es un juego que, que tuvo una distribución muy, muy pequeña, pero de vez en cuando, van apareciendo, o van apareciendo unidades, ¿no? Y bueno, Alberto, muchas gracias por compartir, tus fabulosas compras, con todos nosotros, te animo a que lo sigas haciendo, y de nuevo, quiero darte las gracias, por suscribirte al canal, y, y espero que sigas, que te sigas, sigas disfrutando de este canal, y que, bueno, pues, que se incorporen más, más gente, del fabuloso canal de Let's Jam, ¿no? Y bueno chicos, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí, que ya llevamos una, una buena, una jornada de, de vuestras compras, o si, os emplazo, como siempre, al próximo viernes, porque todavía queda, mucha tela que cortar, y el próximo viernes, pues tendremos una nueva tanda, de vuestras compras, si el nacimiento de mi hijo, no lo impiden, ahora ya, es todo, está un poco ahí, estamos ya, en, en fechas, y así que, no puedo prometer nada, pero si no, no se tuerce, el próximo viernes, una nueva tanda, de vuestras compras, espero que os haya gustado el vídeo, ponedme en los comentarios, cuáles han sido, vuestras anotaciones, que juegos os han llamado la atención, o lo que queráis, y ya sabéis que me encanta, leeros, bueno chicos, nos vemos pronto, en, un próximo vídeo, hasta, la, vista, un próximo vídeo, hasta, Gracias por ver el video